Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y bendito sea Dios, ya estamos a media semana, ya es miércoles, y espero que todo vaya bien en sus vidas, en relación con sus seres queridos, sus proyectos personales, su trabajo, en su familia, su esposo, su esposa. Espero que todo vaya bien. Y recuerden, no soltarnos de la mano de Dios, del ejemplo de Jesucristo, de la protección de su madre, María. Porque no es fácil este tiempo. Hay tantos retos que dan miedo el virus, tanta gente que ha muerto, y que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidarnos, usar ese cubrebocas, donde quiera que vayas, esa mascarilla, porque a lo mejor tú eres sano, eres fuerte, pero recuerda, no lo haces por ti. Lo haces por aquellos que son más débiles. Bueno, pues, con esto en mente, hermanos, escuchemos el Evangelio del día de hoy, que es tomado de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios este día. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo. Cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban caminando, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, lo que a mí se me hace interesante de esta lectura es que aquí vemos un grupo de hombres judíos y no judíos. Un samaritano. Algo bien interesante en la vida es que las desgracias hacen que nos olvidemos de los grupos sociales que nos olvidemos de clasificar. Y la necesidad, el sufrimiento nos une. Fue lo que sucedió con estos hombres aquí. Por ejemplo, y eso lo clarifico más cuando hay una inundación, tenemos los animales que son depredadores y aquellos que son herbívoros. Se unen en ese pequeño espacio, pero no se van a atacar. Es la necesidad, es la urgencia que tienen de salvar sus vidas. Y es aquí cuando me pongo a pensar qué es lo que Jesús quería decir con esto. Qué nos dice hoy en el contexto social de nuestros días. Cómo vivimos, cómo convivimos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Pero no es solamente esa parte de nuestras vidas, sino que también Jesús en este Evangelio nos va a dar una gran lección. Y básicamente aquí habla de la ingratitud. Los deprosos clamaron a Jesús pues en su necesidad, ¿verdad? Querían ser sanados y Él los curó. Los nueve de los diez no volvieron a darle las gracias, nos dice el Evangelio. Eso es lo que suele pasar. Una vez que se ha obtenido lo que se necesitaba, no se vuelve ni para dar las gracias. Y yo creo que es algo que nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos en nuestras familias, aquellos que lo hacen, felicidades, pero cuándo nos acordamos de dar gracias en los alimentos? ¿Cuándo le damos gracias a Dios por el éxito, por el pesito, por el trabajo que hoy obtuviste, por las ganancias que hoy obtuviste? Y muchas veces, aunque no lo creamos, hay muchísimas personas que se olvidan de darle gracias a Dios por tantas cosas que viven en su vida diaria. Miren, a menudo somos desagradecidos con muchas personas. Somos desagradecidos con nuestros padres, somos desagradecidos con aquellos que nos ayudan día con día o aquellos que nos ayudaron alguna vez. Hubo una época en nuestra vida en la que si nos hubieran abandonado unos pocos días nos hubiéramos muerto cuando éramos bebés, cuando estábamos chiquillos, porque de todas las criaturas el ser humano es el que más tarda en independizarse de sus padres. pero a veces llega el día en que a veces los hijos son malagradecidos. Vuelvo a lo mismo, aquellos que tratan a sus padres con amor, con caridad, felicidades, síganlo haciendo. Y aquellos que son un poquito más cabezones o que no ponen mucha atención a ese tipo de cosas, yo los invito a que le pongan más atención a esos ancianos, a esos padres, a esos hijos, a esa esposa que a veces tienen olvidados. Por eso este evangelio se me hace muy interesante porque no es solamente darle gracias a Dios sino que también aprender a ser agradecido con aquellos que están a nuestro alrededor, con aquellos que lo dieron todo en una época de nuestra vida, cuando nos vimos en gran necesidad pero ahí estuvieron para darnos la mano. Siempre es necesario hermanos examinar nuestra vida y ver a aquellos aquellos que nos levantaron, aquellos que nos sostuvieron cuando estábamos en una gran necesidad. Cada quien tenemos esas personas en nuestras vidas y de vez en cuando es bueno dar la vuelta y recordar aquello y darles gracias por todo lo que hicieron en nuestras vidas. no solamente no solamente se reduce a darle gracias al hermano al padre a la madre sino también a aquel amigo a aquel maestro a aquel médico que han hecho algo por nosotros que nunca podremos pagarles pero lo malo es que hasta a veces nos olvidamos y creo que no es bueno olvidarse de esas personas que nos formaron que dieron tanto que desgastaron la vida por nosotros. A menudo somos bien desagradecidos con Dios en algún momento de nuestra vida una amarga necesidad pues ahí sí verdad hemos orado con intensidad desesperada pero pasó aquella situación y nos olvidamos de Dios. Miren algo que quizá no hemos sabido valorar es que Dios dio a su Hijo amado por nosotros y lo entregó a una muerte en la cruz y muchos me atrevo a decir que no hemos dado ni siquiera las gracias a Dios por ese acto tan grande. La mejor gratitud es tratar de ser un poco más dignos y menos indignos de su bondad y de su misericordia. como dice el Salmo 103 bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos demos gracias a Dios por la vida demos gracias a Dios por la familia no te olvides dar gracias por lo más mínimo que tienes hoy en día en tu vida no te olvides dar gracias por los alimentos que tienes en tu mesa ve creando esa esa costumbre de orar antes de comer y el hecho de hacer eso como te diré trae algo diferente al momento de sentarte a la mesa y comer muchas veces nos da vergüenza hacer eso no les de pena y menos entre familia que alguien se atreva a de menos decir gracias Señor por estos alimentos bendícelos y bendice a aquellos que no tienen que comer a veces no tienen que decir grandes cosas pues a veces son cosas pequeñas que tenemos que abrir los ojos y darle gracias a Dios pero hoy date cuenta a quien le tienes que dar gracias y no te quedes solamente pensando o recordando sino que de un gesto de amabilidad mandale un texto háblale si la puedes ver dale las gracias a aquella persona por lo que te ha ayudado porque ha sido parte de tu vida porque eres quien eres el día de hoy porque tuvo que ver en tu formación hermanos que Dios los bendiga que tengan un hermoso día y que échenle ganas vamos a media semana cuidémonos usen su cubrebocas por favor y protejamos aquellos que son más débiles que son más vulnerables que Dios los bendiga y que los cuide siempre y que Dios los bendiga